Estamos con Roberto Varadel, docente, abogado y gremialista, secretario general de SUTEBA, a quien obviamente le agradecemos esta comunicación. Bueno, en principio queríamos que nos contara un poco cómo es el trabajo en este contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? El trabajo docente, claramente. Sí, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, es enorme el trabajo que están realizando los docentes, desde las escuelas, con muchísimo compromiso, y hay que decir también con mucha sobrecarga laboral, diferente a lo que se tenía, a cómo se trabajaba yendo a la escuela, porque lo que hay que decir es que no se suspendieron las clases, se suspendió el ir a la escuela, pero las clases continúan. Y hoy un docente se levanta a la mañana temprano, preparando las clases, enviando la tarea de los chicos, recibiendo la tarea de los chicos, y se acuesta a la noche respondiendo mensajes, interrogantes de los papás, que piden asesoramiento, de los mismos estudiantes, recibiendo muchísimas veces las indicaciones del gobierno, o sea, de la parte de la Dirección General de Cultura y Educación, o del Ministerio de Educación, inclusive para realizar estadísticas, y es enorme el trabajo que están haciendo los docentes. Esto hay que resaltarlo, lo mismo que la entrega de bolsones, o sea, la entrega de alimentos en las escuelas, para que a ningún chico le falte un plato de comida sobre la mesa. Tantos docentes como auxiliares que se exponen también, por supuesto, en una situación generalizada donde todos debemos cuidarnos. La población en general, nosotros en ese punto reclamamos fuertemente que estén dadas las condiciones de higiene y seguridad para cuidar a los trabajadores y cuidar a las familias que van a buscar el alimento que se dan en las escuelas. La entrega de cuadernillos, o sea, es innumerable las tareas que están realizando, a tal punto que nosotros, en esta semana, nos tienen que confirmar hoy el día y el horario, vamos a mantener una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación para expresarle esta situación, la carga laboral de los docentes, y tratar de ordenar determinadas cuestiones. Por ejemplo, que haya recomendaciones para que no se pidan tantas estadísticas. Segundo, que se pueda ordenar los horarios en el tema del trabajo. Porque es muy difícil llevar adelante el trabajo cotidiano en conjunto con los quehaceres domésticos y en conjunto si además los docentes tienen hijos a cargo con la tarea de los chicos. Pero hay que destacar esto, que es enorme, enorme el esfuerzo y el compromiso de los docentes, de directivos, de inspectores que también tratan de organizar las acciones, supervisar, organizar el tema de la entrega de alimentos, y hay que destacarlo. Sí, es claro que en realidad lo que se suspendió fueron las clases presenciales, pero en realidad las clases no se suspendieron. Eso está claro, ¿verdad? No se suspendieron las clases, exactamente. Y además esto hay que sumarle que la cuarentena o el aislamiento social preventivo obligatorio deja mucho más claro las desigualdades que tenemos en nuestro país. En cuanto al acceso de tecnología, quienes tienen conectividad o no, hay muchos docentes de escuelas rurales que tranquila de por medio les alcanzan los cuadernillos a los chicos, o los llevan a los consejos escolares, porque los chicos o no tienen conectividad, o no tienen señal telefónica, o no tienen acceso a un celular con las condiciones técnicas, o no tienen computadoras. También pasa con los docentes, uno supone que todo el mundo está en condiciones, o tiene la actualización necesaria, y en muchas casas detectamos que hay una sola computadora, con muchas personas, o no hay celulares con las condiciones técnicas, o las computadoras necesitan ser actualizadas. Todo esto también saca a la luz las desigualdades en nuestro país que hay que modificar. Por eso le planteamos al gobierno la continuidad del plan Conectar Igualdad, que en su momento interrumpió el gobierno anterior. Porque de esa manera el Estado podría llegar a muchísimos más chicos, muchísimas más familias, con la entrega de notebook, de netbook, en cada uno de los hogares. Y además le planteamos el tema de las plataformas, que el Estado debería desarrollar plataformas educativas para que los docentes no tengan que pagar plataformas privadas en las clases virtuales, que en muchos casos lo hacen. En muchos casos, por ejemplo, hemos visto que los docentes están usando hasta sus propios recursos, ¿verdad? Con respecto a esto que usted remarcaba, ¿no hay PC nuevas para los docentes? Por lo menos en los últimos tiempos no se les ha entregado ese recurso. No, no tienen ese recurso, muchísimos docentes no lo tienen, por eso lo remarcaba no solamente en el caso de los chicos, que en el caso de los chicos se trata de suplir con los cuadernillos, con los programas de televisión, inclusive programas radiales, hay formatos radiales donde llegan las clases y demás, pero en aquellas zonas que no tienen directamente conectividad o no tienen señal telefónica. Pero es así tal cual lo está planteando usted, ¿no? En el tema de, hay que discutir, hay que rediscutir para este tipo de cuestiones las actualizaciones necesarias. Por un lado, en el tema de la formación y que estos recursos se puedan utilizar al aprendizaje, concretamente, la actualización permanente de los docentes, pero además tener la posibilidad de acceder a este tipo de tecnología. Bueno, dos puntos que usted tocó, que son de suma importancia, obviamente la conectividad y los recursos hacia los docentes y hacia los alumnos, cómo acompañan desde su tema, y además quería preguntarle con respecto a las unidades de salud, que también son un tema súper importante en este momento, ¿cómo los acompaña desde el gremio? Sí, bueno, esto hay que decirlo, nosotros pusimos a disposición del Estado los hoteles, las casas del docente, hay dos hoteles en Mar del Plata, uno en La Plata, hay un Recuerda del Tigre que tiene un hotel, tiene cabañas y tiene otro espacio que hay que reacondicionar, casas del docente en Bahía Blanca, Trenquelau, en Pehuajó, San Nicolás, que las pusimos a disposición o para aislamiento o para víctimas de violencia de género, que lamentablemente se ha incrementado mucho esta situación en el marco del aislamiento, lamentablemente, y que tengan la posibilidad mujeres y sus hijos inclusive de tener un lugar transitorio donde ser resguardadas. Además de esto, tenemos 19 centros de salud, que los pusimos a disposición también en estos centros de salud, que fundamentalmente están en el Conurbano, Bahía Blanca y Mar del Plata, se está vacunando y nosotros, y tenemos tres unidades de salud, y las dispusimos para poder vacunar en el interior de la provincia a todos los afiliados de docentes del SUTEBA mayores de 65 años, sean jubilados o no, o grupos de riesgo. Y de alguna manera complementa con otras acciones que está haciendo el Estado. Le hemos planteado, yo le envié una carta al presidente del Guioma, para que, porque en un momento la provisión de las vacunas en el interior era escasa, entonces reclamamos para que tuvieran esa provisión todos los docentes de la provincia. Y bueno, en el caso nuestro, que tenemos la posibilidad de tener centros de salud y unidades de salud, trabajamos para que esa vacuna le llegue a nuestros afiliados. ¿Esa vacuna es gratuita o tiene algún costo? No, es absolutamente gratuito. Bueno, la verdad es muy interesante. Con respecto, bueno, ¿hay algún faltante de vacunación? Porque sabemos también que existe también esta problemática, ¿no? Que no se consigue la vacuna. Sí, a ver, los municipios también tienen acceso al tema de la vacuna, están haciendo campañas de vacunación. Las semanas anteriores había faltantes, por eso nos fuimos al Guioma, que actualice la provisión. Y la semana pasada ha llegado las farmacias y demás para recibir la vacuna. Pero bueno, igual seguimos, porque es mucha la demanda y a veces es escaso el recurso. Entonces seguimos monitoreando esta situación y reclamando que todos tengan el acceso, todos aquellos que tengan que vacunarse, ¿no? Hoy mayores de 65 años, los grupos de riesgo. Bueno, otra cuestión importante es la intervención ante el IPS en defensa del régimen jubilatorio docente. ¿Qué podría explicarnos con respecto a eso? Sí, porque el gobierno pidió una ayuda al gobierno nacional sobre el tema del sostenimiento del IPS. Y siempre está latente la posibilidad de armonización. La armonización es equiparar los sistemas jubilatorios provinciales como con el nacional. Nosotros vemos que eso, bueno, rechazamos esa posibilidad. Nosotros tenemos un sistema jubilatorio en el que aportamos más que otros trabajadores para tener las condiciones que tenemos en el 16% del aporte jubilatorio. Y creemos que hay que sostenerlo. Por eso rechazamos esa posibilidad. También manifestó, ratificaba, que no había intenciones ni del instituto ni del gobierno provincial de producir la armonización. Pero bueno, en este tema siempre estamos alerta para cuidar la jubilación. Y aprovecho para hablar de los jubilados, que los tenemos que tener muy en cuenta, porque son el corazón de la escuela pública. Trabajaron toda su vida y somos los docentes activos quienes tenemos que velar por ellos, cuidarlos, atenderlos y tener en cuenta las necesidades que tienen. Por eso nosotros implementamos una serie de teléfonos a donde los docentes jubilados puedan recurrir. O docentes en actividad que vivan solo también, que sean mayores de 65 años y tengan alguna dificultad de marco, pueden llamar al sindicato, puedan recurrir y nosotros poder asistirlos. Esto es muy importante, ¿no? Porque los necesitamos fuertes para que transiten la pandemia y después los necesitamos mucho para la salida de la pandemia, para poder abrazarlos, compartir la vida, porque son el corazón de nuestros afectos también. Bueno, Varadé, la verdad que muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si algún otro tema usted quería ampliar, y esos más o menos son los puntos que me parecían muy interesantes, ¿no? Conectividad, salud, educación y, bueno, vacunación. Pero bueno, quisiera saber en qué instancia están ahora, tal vez, si bien más o menos ya lo explicó, cuáles son los pasos a seguir, cómo creen que van a seguir enfrentando, porque seguramente se tuvieron que ir acomodando a esta nueva situación, como tuvimos que hacer todos. Sí, es así. Es un aprendizaje permanente esta situación. No solamente para nosotros, para los docentes, sino para toda la sociedad. Nosotros vamos a tener reuniones con el Instituto de Educación por estos temas, también por el tema de evaluación, que es un tema que hay que conversar, y hay que empezar a prepararse, cuando lo determina el Comité de Expertos, en primera medida, cuáles son las condiciones para la vuelta a la escuela, ¿no? Porque no va a ser fácil esa vuelta, hay que tenerlas en cuenta y hay que discutirlas previamente. Nos tranquiliza que, por parte del Ministerio de Educación, plantea la búsqueda de consensos. Con los ministros de Educación de las provincias, bueno, primero con el Comité de Expertos, y las indicaciones del Comité de Expertos, pero además con los ministros de Educación de las provincias, con las universidades, con pedagogos, con los sindicatos docentes, que representamos a los docentes, y encontrar las medidas más adecuadas para esa vuelta. Igualmente, los pronósticos más optimistas, hablan de 8 de septiembre, pero bueno, veremos qué es lo que sucede, uno nos puede predecir qué es lo que va a suceder, porque eso se va avalando día a día. Exactamente, estamos todos más o menos iguales, tenemos que ver qué es lo que va a suceder. Bueno, para D, la verdad que muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable, gracias. Gracias.